Lo vas a ver con nosotros aquí en las pantallas de la red. Queremos respuestas, Francisco, queremos entender qué es lo que está pasando, por qué la baja afluencia de gente a los locales de votación. ¿Cuál es tu teoría a esta hora, cuando final están tres minutos para que se cierren las mesas? Bueno, el tema en general es que nos equivocamos. ¿Quién es? Yo estaba en el gobierno, cuando el presidente Lagos anunció y la presidenta Bachelet legisló. Y cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo, porque el sentido de la inscripción automática y el voto voluntario era que más gente votara. Y la realidad del 2012 nos ha demostrado que menos gente vota. Entonces, si me pregunto es mi opinión, hay que ir de vuelta al voto obligatorio. Para mí el voto es más un deber que un derecho, siendo ambos, pero sobre todo es más deber. Y yo soy partidario de la inscripción automática del voto obligatorio y le doy una salida al que no quiere saber nada de esto, bueno, que renuncie ante el servicio electoral, no sé, 90 días antes de cada elección. Ah, pues cada elección, vaya y diga, yo hasta no quiero participar. Obvio. No me interesa participar del sistema. Oye, Francisco... No, que le digo, no me interesa participar del sistema. Por lo tanto... Pero en cada elección. ¿Usted lo haría buscar cada elección o para siempre? No, en cada elección, porque puede haber... ¿Por qué siempre le pone las vidas chicas? ¿Por qué la persona que diga, no quiero participar del sistema siempre me interesa? Lo que pasa es que lo cierras y a mí me gustaría más que cada persona decidiera. Claro, chico. ¿Ya? Claro. Porque es distinto... No es que, mira... No voy a cambiar tu opinión. Para mí todas las elecciones son relevantes. Me duele mucho que la gente no tenga, en mi opinión, conciencia de lo que significa. Te voy a poner un ejemplo en este caso. Desde el punto de vista de la vida cotidiana de cada chileno y chilena, elegir al gobernador regional es tan importante como elegir al alcalde o alcaldesa. Porque lo que hace el gobernador o gobernadora regional es suplementar recursos que aterrizan en la comuna. Es decir, la vivienda, aunque lo hace el Ministerio de Vivienda, pero el ordenamiento territorial es una de las pocas facultades que tiene el nuevo gobernador regional. Mira, yo fui core. He sido tantas cosas. He sido... Fui core siete años. Desde que se inauguró el 93 hasta que el presidente Lagos me llamó al gobierno en el 2000. Mira. Era core cuando éramos elegidos indirectamente. Nos elegían los concejales y alcaldes de la provincia. Ya. Entonces yo viví eso en Santiago. Y quiero decirte que la poca plata del gobierno regional, el 99% se iba en proyectos para las comunas. Las comunas postulaban. Entonces, que alguien diga, mira, a mí me da lo mismo, en general es porque no sabe. Pero tiene que ver con su vida. Pero faltó información respecto... Esto de información, esta es una elección nueva, inédita en la historia de Chile. Primera vez en la vida que se elige el intendente de Bernardo Gilles. ¿De gobernadores? No. Que son como que reempezan el intendente. No, pero la gente... El gobernador es el nuevo nombre del intendente. Exacto.